Sí, una amiga entrañable. Me dolió mucho porque yo venía saliendo del teatro y abrí el chat de hoy y me pegó muy fuerte. Emilia, ayer estábamos en el grupo de nosotros y de repente hay noticias en la vida para todas las personas, pero cuando de repente se va alguien que compartió tanto con nosotros, aquí pues hemos ido diciendo con el tiempo, de repente nos los arrebatan, ¿no? Y ayer falleció Verónica Tucente, queridísima actriz, conductora, colaboradora de hoy en alguna temporada, en Miembros al Aire, ella fue la boca de nuestro programa Cuatro Años, una mujer carismática, guerrera, ejemplar. Y así la recordamos. Verónica Tucente nació el 15 de marzo de 1976 en la Ciudad de México. Desde pequeña, tuvo inclinación por el mundo de las artes, por lo que no dudó estudiar la carrera de actuación. También se graduó de la licenciatura en comunicación. Dentro del mundo del entretenimiento, destacó como escritora, actriz, comediante y conductora de televisión. Participó en la telenovela, a Martes Mi Pecado bajo la producción de Ernesto Alonso. En el séptimo arte en cintas como Conejo en la Luna, Amor Extremo, El Club de los Idealistas y Oso Polar, esta última la hizo acreedora al premio Ariel en la categoría de Mejor Actriz. Trabajó en la serie Hermanos y Detectives. Debutó como escritora del programa Hoy y de algunos especiales de Fiesta Mexicana, ambos bajo la batuta del productor Reinaldo López. Incursionó en el mundo del stand-up con el espectáculo Están encerrados y en teatro en diversas obras de corte de comedia. Lanzó su canal de YouTube, Ser Yoga, donde daba consejos de formas de respiración y meditación. En su juventud padeció cáncer de apéndice, del cual salió librada. Sin embargo, 20 años después le fue diagnosticado cáncer de mama. Verónica Toussaint falleció este jueves a la edad de 48 años. David Martínez Televisa Espectáculos Y bien, bueno, ustedes ya en su casa, si no la tenían ubicada, pues, ella es Verónica, nuestra amiga y, pues, aquí compartimos, pues, todos, ¿no? Un gran amiga tuya. Sí, una amiga entrañable. Me dolió mucho porque yo venía saliendo del teatro y abrí el chat de hoy y me pegó muy fuerte porque la verdad es que yo había hablado con ella hace poco, fue su cumpleaños. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos el equipo cuando empezábamos este sueño. Este, y la verdad es que me puse en shock porque no lo podía creer. Ella tenía cáncer. Yo no sabía, ella lo mantuvo muy en secreto. Luchó mucho. Luchó mucho. Sí, sí, sí. Fue su cumpleaños, le mandé hace, no sé, un mes, un recado, me respondió, lo invité a los marihuanólogos, ya no me contestó, dije, bueno, pues, no pasa nada y, bueno, uno nunca sabe, ¿no?, lo que la gente está luchando y de verdad me quedo con sus sonrisas, con sus ataques de risa, con su cultura. Era una mujer muy culta, ganadora de un ariel. Muy menos, muy talentosa. Ay, encantadora. Encantadora. Y, bueno, y muy guampa. Gran compañera. Muy cal, muy muy, muy, que te arropaba. De verdad, descansa en paz y le mando un beso muy grande a su familia, a su mami que siempre, siempre estaba, fíjense, siempre estaba en el público. Su mami estaba siempre ahí. Bella, bella, Vero. Descansa en paz. Vas a hacer falta en este universo, pero bueno. Allá vamos todos. No temprano estaremos todos. En paz, descanses, Vero. Bueno, vamos a cambiar de tema. Un aplauso antes. Sí, Vero. Vero, Vero. Vero, Vero. Vero. Vero, Vero. 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 ¡Suscríbete!